Cinco kilómetros en pista, como todos sabemos, los dos primeros son... Los dos primeros perros son B.A. De los tres perros restantes, claramente el que me acompaña en cuanto a proporciones, tipicidad y anatomía, es el número de catálogo, 77. ¿Qué llamador? Pecho frío. Quizás se convirtió un poco más vigoroso, pero para mí algo muy importante son las proporciones. Y este perro, no sé si está técnicamente bien lo que voy a decir, la proporción entre su cuerpo y cabeza, pareciera que es un cuello y una cabeza implantada en otro perro. No es proporcionado para mí en general en su conjunto, en sus partes, y cuando sale a moverse nota aún un poco más. Es un perro vigoroso y todo, pero la verdad que no me dio una sensación ni de armonía ni de proporcionado. El último perro es el perro de... Es un perro que está bien construido parado, pero realmente en el movimiento perdió un puje, se apoyó, tiene una interrupción después de la cruz, y el paso anterior debería ser algo más amplio. Seguridad, todos tienen la máxima calificación. Ahora vamos a escribir uno por uno, pero entre los dos vea, hoy para mí claramente gana el primer perro. No porque sea vea uno, ni vea dos, ni vea cuatro para mí. Es el perro, por lo menos yo, en calidad general, tipicidad, masculinidad, más allá de los detalles que uno tiene en la cabeza, es un perro, para empezar, que tiene clase, lo ves entre un lote de un montón de ovejeros alemanes y lo vas a mirar por la parte de bueno y bello, le realmente lo felicito. Es un perro de tamaño óptimo, de óptimo tipo, color y pigmento, una preciosa cabeza y expresión, muy bien proporcionado, no vea niña superior, la grupa levemente mayor inclinada de lo normal, el húmero levemente empinado, pero es un perro que se mueve bien, y para la construcción anatómica que siempre estudiamos, es para que el perro se mueva y trote bien. Este perro, sus detalles no le impiden para nada, de moverse bien en el movimiento rápido, fluido, amplio, pisa en el centro de la edad, se mueve bien en todos los pasos, realmente lo felicito a un precioso ejemplar. El segundo perro, grande, fuerte, masculino, grande en el límite, todavía proporcionado, con una fuerte cabeza, cruz alta, muy buena niña superior, grupa corta, todavía bien de buena inclinación, muy buenas angulaciones posteriores, en las anteriores el húmero es largo, es algo empinado, se movió bien en todos los pasos, hoy lo vi mejor que otras veces que lo juzgué, está mejor puesto, se acompañó bien la punta, felicito a segundo puesto. El tercer perro, también es un perro parado, muy de mi agrado, está muy bien construido, es un perro masculino, grande, de buena fortaleza, con una muy linda cabeza de expresión, muy buenas proporciones, cruz alta, muy buena niña superior, grupa algo corta y de mayor inclinación de lo normal, que quizás esté algo descarnada, oiga esa sensación, muy buenas angulaciones posteriores y anteriores, el perro por momentos muestra muy buenas pasadas, hoy me faltó un poquito de vigor, igual hubiera respetado los dos de A, pero realmente es un perro que me gustó mucho, felicitaciones a este tercer puesto. El cuarto perro, es un perro grande, medianamente fuerte, ligeramente largado en su conjunto, como ya dije, no me dio la sensación de un perro armonioso, la cabeza es fuerte, quizás eso también, la relación cráneo-cara no es la ideal, cruz alta, muy buena niña superior, la grupa es algo corta y de mayor inclinación de lo normal, muy buenas angulaciones posteriores, la sensación anterior de lúmero es algo vertical, realmente es un perro muy elástico, mantiene alta la cruz, se mueve fácil, felicito el cuarto puesto. El quinto perro de un óptimo tamaño, con una muy buena tipicidad, lo conozco, lo he juzgado otras veces, otras veces lo he visto mejor, es hijo de Lennox, tiene un buen tipo de color y pigmento, cruz alta, leve interrupción después de la cruz, grupa todavía buena conformación, ligeramente alargado el perro en su conjunto, con unas angulaciones posteriores, las anteriores, el número es ligeramente corto y vertical, realmente hoy no se movió como otra vez, el perro se apoyó, marcó la interrupción y no fue amplio su movimiento, es un perro muy agradable, pero hoy no estuvo a la altura de las circunstancias del movimiento, por eso sale quinto, felicitaciones. Felicitaciones.